Deportivo Cuenca retornó a sus trabajos, tras la derrota suplida frente a Macará. El equipo quiere terminar la primera etapa con un triunfo frente a Espoli. Nosotros estamos para trabajar, el cuerpo técnico siempre cuando vive de nosotros, nosotros tenemos que crear lo mejor y no solo para vivir en común, sino para todo el equipo. En esta semana se pretende efectuar un trabajo táctico, pero también con tareas físicas. La idea es llegar en óptimas condiciones al compromiso. Bueno, se va a hacer trabajos ya en la parte técnica, táctica. Se va a realizar ahora un pequeño aflojamiento, un acondicionamiento en la parte muscular y en la parte física. Y bueno, mañana, desde mañana entraremos ya en la parte táctica. El estratega definirá la uncena titular en esta semana. Reportó para Deportivo Cuenca, punto en el julio.